Es mi hijo, es mi hijo, mi hijo y el hijo de Miranda. ¿Pero cómo se te ocurre llegar en ese estado, Leonardo? ¿Cuál estado? El de un miserable, ¿verdad? Pues eso es lo que soy, porque dudé de Miranda que acaba de tener un hijo mío. ¿Por qué? Ese niño no es nada tuyo. Tu única hija es Karina. Eso sencillamente fue una componente de gente interesada en endosarte a un muchacho ajeno. Pero bueno, Raisa, ¿cómo se te ocurre a ti decir semejante estupidez? ¿Es que no te bastó con que las pruebas demostraran que el hijo es de Leonardo? Pues resulta, querido primo, que yo no creo en nada. Porque Pedro fue el médico obstetra y muy bien pudo alterar el resultado de los exámenes. Ay, Dios mío, hay que ver que la envidia te carcome y te hace decir incoherencias. Bueno, primo, acuéstese a dormir y nos vemos mañana. No sigas oyendo estupideces. No creas en eso, Leonardo. Son puras mentiras. Mentiras son las que tú me has dicho. Miranda jamás me mintió y no sé cómo hacer para pedirle perdón. Mi hijo, un hijo varón, mío, mío, y que yo mismo recibí. Porque yo mismo lo traje al mundo, ¿viste? Yo mismo. Ese niño no es nada tuyo, Leonardo. ¡Tu única hija es Karina! ¡No! Papá, mi tía Fabiana me dijo que ya había nacido el bebé de Miranda. ¿Eso es verdad? ¿Ya ha nacido mi hermanito? Sí, hijo. Sí. ¿Pero cómo es? Yo quiero ir a verlo. Es maravilloso. Es un niño maravilloso. ¿Sabes? Yo... yo lo cargué. Era tan frágil y tan tibiecito. Sentí su primer llanto en el corazón. Ese niño le abrió los ojos al mundo en mis manos, en mis brazos. Pequeñito. Y a la vez fuerte. Porque lloraba todo pulmón. Dime una cosa, papi. ¿A quién se parece más? ¿A ti o a Miranda? Se parece... a su mamá. Es tan tierno. Tan tierno y tan dulce como ella. Sí, sí, Rita. ¿Pero en qué carpeta están? ¿La negra? Ah, ok. Aquí los tengo. Yo los llevo. Ya salgo para allá. Hasta luego. Anoche llegaste ebrio. ¿Otra vez has vuelto a ver, Leonardo? ¿Hasta cuándo vas a recurrir al alcohol para escapar de tus crisis? No es tu problema. Te recuerdo que estás aquí única y exclusivamente por Karina. No hay nada más que nos una. Por lo tanto, no tengo por qué responder a ninguna de tus preguntas estúpidas. Leonardo, déjame recordarte que yo soy la única mujer que está unida a ti por un hijo. Te equivocas. Karina y Carlitos tienen un nuevo hermano. ¿Te guste o no? ¿Qué es lo que esperas de todo esto, Leonardo? Ya tú no tienes posibilidades de resolver tu vida junto a esa mujercita. Gracias a Dios. Así que tu única alternativa soy yo. Convéncete de eso. Entonces seguiré borracho. No seas grosero. Leonardo, tú tienes que casarte nuevamente conmigo y olvidar. No creas que vas a vivir aquí de por vida, Raiza. Yo le voy a buscar una solución a esto. La niña tiene que estar conmigo para evitar sus crisis amáticas. Pues yo la voy a llevar a un psiquiatra infantil. Karina tiene que aprender a aceptar los cambios de la vida. Así sean dolorosos. La vas a matar, Leonardo. No pienso aceptar chantajes de nadie. Yo quiero estabilizar mi vida. Y esa es la mejor cura para todos. Tú vas a salir de aquí tarde o temprano. Y recuerda que esta casa fue de Miranda. Y ahora es de su hijo. La tuya se vendió hace mucho tiempo. Y allá quedaron tus recuerdos. No le puedo aceptar ni las llamadas a Leonardo. Ni nada, no puedo. Ay, déjame. Hola, hola. En este momento no te puedo atender. Por favor, déjame un mensaje. No seas imbécil, Leonardo. No quiere nada contigo. Y tú te lo tienes bien merecido. Ay, señor Leonardo. Mira, por favor, no se me acerque. No me vaya a meter en un problema con la señora Miranda. Solo quiero verlo un momento. Yo, yo no le voy a hacer nada. Es mi hijo. Yo lo sé. Lo que pasa es que la señora Miranda no quiere que se le acerque. Tranquila, no, no va a pasar nada. Solo quiero estar un minuto conmigo. Hijo mío, necesitaba verte. Ténete entre mis brazos. Ténete entre mis brazos.